Cordial saludos estimados estudiantes y docentes, yo soy Juan David Bejarano Polanco, estudiante de Ingeniería Industrial, séptimo semestre. En esta ocasión voy a compartirles el capítulo 4 del libro de Responsabilidad Social y Ética Empresarial de Horacio Martínez, Solidaridad que busca el bienestar social. Este capítulo lo dividí en 5 contenidos, de los cuales destaco generalidades del capítulo, como contenido número 1, solidaridad, concepto y estudio de casos, solidaridad y empresa, conceptos y estudio de casos, filantropía como una estrategia y evaluación de capacidades. Solidaridad que busca el bienestar social, contenido número 1. El capítulo aborda el tema de la solidaridad como un valor fundamental para promover el bienestar social y superar esa mentalidad individualista de la sociedad contemporánea. También destacaba la importancia de la solidaridad como un compromiso persistente por el bien común, que implicaba compasión hacia otras personas, necesidades de los demás, incluir conductas compasivas desde otro tipo de perspectiva, que nos ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean. Dentro de este contenido, enfatizamos que la solidaridad también fomenta la empatía, la compasión y la interdependencia entre las personas, promoviendo acciones concretas al servicio social y construyendo comunidad basada entre la colaboración y el apoyo mutuo. También resaltamos la necesidad de reconocer, de que todos reconozcamos a las personas dentro de la misma sociedad como semejante, con el fin de ayudar, de construir, asumir la interdependencia de todos en un destino común. Contenido número 2. La solidaridad, conceptos y casos. Solidaridad se define como la determinación firme y persistente de buscar el bien común. Esto implica condiciones sociales que permitan a cada individuo una vida digna gracias a sus esfuerzos. Es en esencia el compromiso activo por el bienestar social. Contenido número 2. La solidaridad, conceptos y casos. La solidaridad la definimos como una determinación firme y persistente en buscar el bien común. Esto implica también condiciones sociales dignas que permitan a cada individuo vivir de una manera gratificante gracias a cada uno de nuestros esfuerzos. En esencia es un compromiso activo por el bienestar de la sociedad. Inclusión del otro desde nuestra perspectiva. Ser solidario también implica reconocer las necesidades de los demás desde nuestra misma compasión. La solidaridad también es una opción de vida para quienes incluyen dentro de su labor diaria estas acciones. También son actitudes radicales que ayudan al acercamiento de las personas y conocer más su estilo de vida. Y de cómo mediante acciones podemos apoyar a la mejora de su calidad de vida. Estudio de caso. En este fragmento les voy a contar el caso de Levi, Strauss y Coe, la famosa compañía de jeans. La historia de Levi destaca la importancia de la solidaridad empresarial. La empresa reconocida por sus emblemáticos jeans ha demostrado un compromiso con el bienestar social a lo largo de su trayectoria. Tanto desde sus inicios como mantener el valor de la solidaridad. Por ejemplo, pagando a sus empleados durante la reconstrucción de un terremoto ocurrida en una de sus fábricas. Y evitando así despidos justificados durante la gran depresión. A lo largo de los años, Levi ha abogado por la igualdad racial. Proporcionando beneficios generosos a sus trabajadores y respaldando diversas causas sociales. Como el apoyo a la investigación sobre el SIDA. El desarrollo económico a las comunidades más desfavorecidas. La empresa ha invertido en la solidaridad y en la responsabilidad social. Y sabe que son pilares fundamentales para su éxito. Generando gran impacto en la sociedad. Solidaridad y empresa. En este contenido abordamos la solidaridad de empresa. Destacando la práctica de la filantropía como expresión de responsabilidad social empresarial. La filantropía empresarial la podemos definir como la participación de la empresa en actividades de bienestar público. En donde ejercen acciones institucionales responsables con el fin de contribuir a una sociedad en construcción mejor. Relación entre solidaridad y empresa. La filantropía como expresión de responsabilidad social empresarial. La participación activa en actividades de bienestar público. La toma de posición ética por parte de las empresas. La contribución a la construcción de una sociedad mejor. Superando la mentalidad individualista en el ámbito empresarial. Contribuyendo a la construcción de comunidades basadas en la colaboración, el respeto y la responsabilidad colectiva hacia el bien común. La ética ciudadana. La ética ciudadana básicamente es fundamental para promover una convivencia armoniosa, respetuosa, responsable, basada en principios éticos compartidos que buscan el bienestar de todos los ciudadanos para el desarrollo de una cultura de paz y solidaridad. Una sociedad inclusiva. Caso número 2, el caso de Malden Mills. La compañía reconocida por su compromiso social y la responsabilidad social empresarial y la solidaridad con sus empleados y la comunidad. Pues en diciembre de 1995 sufrió un devastador incendio que perdió gran parte de la empresa, la destruyó, dejando a casi 1.400 personas sin trabajo justo antes de Navidad. A pesar de esta tragedia, el propietario mayorista de la empresa, Aragon Faustel, tomó la decisión sorprendente. En lugar de cerrar y trasladar la fábrica a otro lugar con maniobra más económica, más barata, anunció que la reconstruiría físicamente y garantizó a todos los empleados despedidos que seguirían recibiendo salarios completos con acceso a bienes y servicios médicos y tendrían un empleo asegurado tan pronto la empresa se reactivara nuevamente. La historia de Malden Mills y la acción de Faustel ejemplifican un enfoque ético solidario que prioriza, aparte de los negocios, el bienestar de los empleados, la ética, el compromiso entre la comunidad sobre todas las condiciones puramente financieras. Esta historia ha citado muchos casos en el tema de responsabilidad social y empresarial, siendo un ejemplo de cómo la solidaridad y el compromiso con los valores éticos pueden guiar estas decisiones empresariales en situaciones difíciles. Contenido número 4. Filantropía como estrategia empresarial. La filantropía como estrategia empresarial implica un enfoque proactivo y estratégico hacia la responsabilidad social y empresarial, en donde las empresas utilizan recursos y capacidades para abordar temas sociales, mejorar su entorno competitivo, generar beneficios tanto sociales como económicos. Dentro de estas destacamos dos aspectos importantes. La filantropía como estrategia y el enfoque de la responsabilidad social. La participación proactiva dentro del ámbito social, el uso de los recursos para abordar las problemáticas, la generación de nuevos beneficios socioeconómicos, la orientación en el contexto para mejorar su competitividad, su mayor organización, el uso de iniciativas benéficas para alinear los objetivos sociales y económicos del mismo entorno y la contribución significativa al cambio social y al éxito del largo plazo. Ventajas de la filantropía. Alta relevancia y alineación estratégica, mejora del contexto competitivo, aprovechamiento de competencias y recursos únicos, generación de valor compartido, integración de objetivos sociales y económicos. Caso número tres, el caso de Deep Working Academic de Cisco. Básicamente es un programa de nivel educativo global que permite la formación de tecnologías de la información y comunicación TICS. A estudiantes de todo el mundo, el programa se enfoca en capacitar a individuos en el programa del diseño, la construcción, el mantenimiento, la gestión de redes, de computadores y sistemas informáticos a través de la combinación de clases presenciales y recursos en línea donde todos los participantes adquieren habilidades y conceptos únicos en la seguridad informática y la programación. Lógicamente en colaboración con otras instituciones educativas que permiten ampliar los conceptos y dar un mayor alcance a los programas para contribuir al desarrollo profesionales en el campo. Contenido número cinco, evaluación de capacidades para generar valor social. Entre ellas comprendemos tres aspectos importantes. La identificación y análisis de recursos empresariales, el alcance de la influencia y la colaboración y el diseño de estrategias efectivas en la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias. 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 Gracias.